Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras albóndigas. En una licuadora vamos a empezar a agregar el jitomate, el ajo y la cebolla. Ahora vamos a empezar a licuar. El siguiente paso va a ser agregar aceite en una olla. Ya que el aceite está caliente le vamos a empezar a agregar lo que mezclamos. Ya después de haberle agregado lo que licuamos le agregué 2 cuartos y medio de agua y ahora vamos a dejar que empiece a hervir. El siguiente paso va a ser hacer las bolitas de albóndigas. Vamos a empezar a agregarle el huevo. Después le voy a agregar una cucharadita de caldo de pollo. Y le voy a agregar un vaso de arroz, una taza de arroz. Ahora lo voy a empezar a mezclar. Una vez que hagamos mezclado todo, ahora vamos a empezar a hacer las bolitas. Ya que nuestra agua empezó a hervir, le vamos a agregar las albóndigas. Yo ya peleé mi verdura, ahora el siguiente paso va a ser cortarlo. Ya que cortamos la verdura, así va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar la zanahoria nada más porque es la verdura que está más dura. Vamos a dejar hervir la zanahoria hasta que esté aguadita. Ya que saquemos una zanahoria y miremos que está aguadita, es hora de agregarle la papa. Ya que le agregamos la papa, le vamos a agregar la hierbabuena y le vamos a agregar sal al gusto. Ya que nuestra papa quedó suavecita, es hora de apagarle la estufa. Así es como quedaron nuestras albóndigas.